que entonces, pues igual hay que decirle, revolvemos la pasta, pero bueno, no lo sé. Porque en este momento yo creo que fuimos prudentes al suspender el de marzo, yo creo que ahí acertamos esto, y remontar la actividad pues será un poco en la misma línea, en la línea de la imagen que transmitamos. Vamos a esperar un poco, no podemos adelantar acontecimientos porque son normas que nos vienen impuestas. Entonces, yo ahí, bueno, pues se puede hacer, pues si nos dicen que sí, pensamos si lo hacemos o no lo hacemos. Mientras nada, pues miramos por el balcón, y a las ocho aplaudimos. Pero yo creo que precisamente por el tema de las subvenciones recibidas, y en previsión de que se prolongue, ojalá, no sea el caso, de que se prolongue hasta final de año, yo creo que hay que empezar a habilitar un formato virtual. Vale, o sea, habrá que probarlo, habrá que ver qué respuesta hay, pero tenemos tiempo toda esta semana de Pascua también, yo creo que está ahí, es tiempo para que lo pensemos, para tener otro tipo de actividad, pero algún tipo de encuentros hay que hacer. Es verdad que no tiene el mismo coste, no hay que pagar viajes de ponentes o cosas por el estilo, pero igual hasta se podía con componentes más lejanos. No, no, vamos a estudiar lo que hacemos, sí, yo creo que el tipo de webinar, el manejo más intensivo de la página web, estar en círculos a través de LinkedIn o lo que fuese, no sé, habrá que arbitrar algo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que en este momento todavía yo por lo menos soy incapaz de formular una estrategia, que alguien la tiene, la fórmula y aplaudo seguro. A ver, yo creo que hemos dado un pequeño paso, que es el meter esas noticias en la página web. Vamos a pedirle a Bego que nos dé qué consultas hay a esa página web, a ver si está teniendo una repercusión o no está teniendo mucha repercusión, porque ese es un pequeñito paso de inicio de utilizar el tema virtual. Porque la otra cosa que corremos de peligro es que organicemos, yo el otro día no me conecté a lo de Guillermo de Gonzalo, tampoco sé la repercusión que tuvo y eso que tiene detrás toda la Universidad de Deusto. Yo me conecté a lo que ayer mandó Miquel, que mandó grabado, y la verdad que me dio vergüenza lo que escuché. O sea, la calidad científica e histórica de lo que decía era para fusilarlo al amanecer. O sea, no lo he visto peor nunca, nunca en la vida. O sea, indigno de una universidad. Los aspectos formales maravillosos. El presentador lo hizo muy bien, el de las preguntas distribuyó el juego perfectamente. Fue un hombre agradable de escuchar y de ver, pero lo que dijo él, vamos, me dio pena estar por John Stuart Mill, que lo sacó con un trocito que es justo el que no tenía que haber sacado. Pero en fin, en fin. Iba a decir cosas peores veré, pero espero que no. Bueno, es una plataforma diferente, digamos, más profesional, pero que no permite ver a la gente. A mí eso no me gustó demasiado. Este creo que será Javier Velasco. Porque me ha dicho que aunque está muy liado con los artes, que de hecho le he pedido que se asome, porque del resto... El mismo. Hola, Javier. El mismo que yo. Le sacamos una foto. ¿Qué tal? Hola, campeón. Fenomenal. Horror. Pavor. Bueno. Perdonad, me temo que tengo que atender una llamada urgente de los artes. Disculpad un segundo. Sí, sí, sí. Disculpad. Hola, Miquel. Hola. Hola, Miquel. Buenas tardes. Muy buenas, señor. Habéis empezado desde la hora, ¿no? No, no, no. Estás calentando motores. Haciendo maniobras. Haciendo maniobras. Vale, vale. En pleno día. Ahí está. Miquel, aprovechando estos cinco minutos que nos quedan, ¿tú qué propondrías? Un formato virtual, ¿qué propondrías? Lo que estamos haciendo ahora, Miquel Aguirre, lo que estamos haciendo ahora, pero con más gente y con otra herramienta más potente, ¿o qué es lo que tú propondrías? No, yo propondría actividades con esta herramienta, que a mí me parece suficiente, pues actividades, no sé si al propio Enrique Monasterio se le podría pedir o… es verdad que no tienen la misma, no sé, el mismo formalismo y demás, pero bueno, igual yo empezaría a retomar poco a poco de manera que podamos reunir pues 35, 50, 100 personas, que se podría hacer. Es una cuestión también de trabajar, trabajar la difusión y en ese sentido pues hay que ir haciéndolo gradualmente para ir mostrando los resultados también. A ver, Miquel, una pregunta. Si aquí estamos conectados ahora cinco personas, si estamos conectados 40, ¿da igual lo que me chupa de red o va a disminuirlo? No va a exigir a ninguno de los participantes nada más de ancho de banda, es el sistema el que lo que hace es limitar los bytes de información que manda desde cada nodo de la red, pero el sistema puede con todo, he visto de mil personas, lo que pasa que claro, ahí no se puede coger el micrófono y hablar, hay que levantar la manita y conviene como Guillermo, perdón, como pudo ver Pedro el día pasado, pues que haya un moderador que dé la palabra de uno en uno o algún otro sistema en paralelo, pero funcionaría perfectamente, funcionaría mejor que lo de, que con la herramienta que utilizó Deusto. Sí, porque tiene aspectos menos igual, yo creo que irrelevantes, porque Guillermo Borrón solo estaba en su cocina, me imagino que tendría detrás un, una, no sé, estaría en verde, para hacer un cromequí de alguna manera. No, con unas palmeras cubanas y una playa del mismo sitio. El resultado de película. No decíais que a él no se le veía. No, sí se le veía, él podía intervenir, eso es algo que aquí no es del todo fácil, aunque se puede meter una segunda pantalla, pero yo creo que ver al ponente no es tan relevante. Él se superponía y luego cuando respondía tenía detrás unas palmeras tropicales y un mar, las hojas del mar, que queda un poco absurdo, porque sabemos en la situación en que estamos. Os lo cuento un poco lo que vi. Hay un moderador que presenta, hace la introducción. Hola. Hola, hola. ¿O qué les fuiste? Hola, ¿qué tal? Entonces, retomo un poco. Estamos hablando de lo de, haciendo un poco balance de la explicación de Doron Soro. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Sale un moderador allí y el moderador explica de qué va a ir el tema. A continuación, Doron Soro hace la explicación de unos 20 minutos escasos y después él, estamos parados. Y después, el propio moderador recoge las preguntas que se han hecho y las formula. Perdonad, he invitado un poco excepcionalmente fuera de la Junta a Luciano Aspiazu, que también estamos tratando de retomar temas, que sé que sois bien buenos conocidos también, José Luis, bueno, Pedro y demás. Bueno, pues eso es el tema, ¿no? O sea, yo creo que debiéramos pensarlo, debiéramos proponer que gente puede estar en este tema y ver cómo lo apoyamos en el mundo digital, ¿no? Que es distinto al que hacemos. Y luego esperar instrucciones a ver cuándo empieza la actividad más o menos normal, si es que empieza algún día. Lo empezará. Bueno, lo hablamos después, lo hablamos según vayamos conectándonos. ¿Cuándo proceda? Miquel, ¿cuándo quieres empezar la...? Pues yo creo que hay que hacerlo puntualmente. Algunas personas han excusado, ¿no? No creo que... Miquel, una cuestión antes de que empiece, pero relacionado con el tema. No voy a salirme del guión ni un solo segundo. ¿No crees que sería bueno, en este caso, que, por ejemplo, como viene siendo habitual, José Luis o cualquiera te haga una presentación o olvidamos...? Bueno, esto es un ensayo, Luciano, lo que estamos haciendo. Pero para dejarle muestra, pues perfecto. Entonces, en este momento tomaría la palabra... No lo hacemos, no lo hacemos, pero si quieres después, que te manden una casa, la grabas y la pegas y Santas Pascuas. Mejor en directo, si queréis, pero de un minuto va a ser todo... No, no, 30 segundos, o sea... 30 segundos. Y la exposición, si os parece, la hacemos de 10 minutos. Sería mejor... Con lo que tú quieras. Para que recuerde un poco más a nuestra fórmula, ¿eh? Perfecto. No, no, buena idea, además. Y buen apunte. Lo que haríamos... Os manejáis con el modo mosaico y demás. Así, igual es preferible, en este caso, el ponerlo en todo el modo no mosaico para que tome toda la campaña. Toda la... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí nos vemos ya todos, yo creo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues empezamos, si queréis. Hola, yo. A efectos... Pero... Ay... Pero que vas y que vienes, te veo a ratos. ¿Será que no pago entero? ¡Me cago en bien! Si ahora han dado una moratoria, ya no hay que pagar nada. Calla, que me ha llegado la clave del IRPS. Ahora guarda libre. Voy a por ello ahora mismo. Bueno, pues, visto esto... ¡Venga, pues adelante! Te veo ahora, Pedro. Hasta ahora. Adelante, Pedro, si quieres hacer una mini presentación. No, 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 yo lo decía. La tienes que hacer Pepelu, que es el que tiene cargados. Oye, te la haré, porque ahora no tenía nada preparado. No, 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 yo Pepelu, yo, para que jueguen igual que siempre. Vale. Bueno, pues aquí tenemos a Miquel, un compañero de la Junta del Club de Roma, esto que nos va a hacer una exposición sobre todos los temas de energía relacionada con el automóvil. Es una primera prueba de cómo se puede hacer una videoconferencia manteniendo la actividad del Club de Roma en estos tiempos de confinamiento. Le cedo la palabra a Miquel. Punto. Gracias. Pues yo ahora tomo el... Voy a tomar el control, digamos, no el control. Vamos a... Creo que estaréis viendo mi pantalla, es así, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Sí. Estoy viendo mi pantalla y vamos a ver esta presentación. Es una presentación que puede durar bastante tiempo, pero vamos a hacerla de forma muy rápida. Iniciamos la presentación. Bueno, hemos puesto un título un poco llamativo. Vamos a pedir a... Digamos a Google que... Ok, Google, despiértame a las 6 y cuarto, para que... Aquí tengo un asistente vocal. Bien, creo que estaréis viendo la pantalla, vamos a ir muy rápido. Es un ensayo. A las 6 y cuarto de la tarde. Gracias. Bueno, ¿por qué decimos esto? Muy brevemente ahora os pediría a todos, porque no sé si se oye por ahí, que apaguéis el audio para que no se oigan ruidos extraños, ¿no? Bueno, vamos a ir de una forma rápida, pero este ejercicio es también una forma de presentar lo que es una innovación disruptiva. En una innovación disruptiva, la innovación sostenible, lo que se hace es buscar nuevas respuestas ante viejas preguntas. Pero lo que hay que hacer, verdaderamente, el cambio es reinventar las preguntas, preguntar algo distinto. Siempre es más difícil encontrar buenas preguntas que buenas respuestas. Y, por tanto, la pregunta, digamos, clásica en este dilema muy sencillo, habitualmente lo que uno se plantea es el dilema de gasolina o diéselo. Y serían preguntas más correctas, decir, bueno, voy a comprar un coche que sea barato a corto plazo o a largo plazo, que sea contaminante en su funcionamiento limpio, que sea autónomo, que pueda conducirlo solo o que haya que conducirlo, o que es algo más que automático, y qué es más lógico en estos tiempos de coronavirus y de futuro, comprar, alquilar o compartir. Estas serían las preguntas. En la innovación disruptiva, voy muy rápido, pero espero que me podáis interrumpir, cualquiera puede hablar en cualquier momento, y lo oímos y paramos, y saltáis a la pantalla principal. En cualquier momento, vamos a ponerlo así, un momento que la grabación va a quedar mejor así. Bueno, cuando hay una innovación disruptiva, como puede ser el caso de Tesla en unos coches, un fabricante que nace por primera vez en Estados Unidos, nace en el año 2010, y hacía 54 años que no había ninguna marca nueva en Estados Unidos de coche. Una innovación disruptiva, como lo fue el iPhone, o como ha habido otras, suele producirse por la conjunción de una incorporación simultánea de distintas tecnologías. Aquí, Elon Musk lo que hace es, dice, voy a generar un coche que sea de altas prestaciones, un superdeportivo, pero respetuoso para el medio ambiente, como un Prius, o sea, una especie de mezcla de un Ferrari, pero con un Toyota Prius, y al mismo tiempo que se ha sido para el transporte familiar. Y la cuestión es, ¿esto lo va a poder lograr? Eso es lo que... Vamos a ver si lo logra. Y, de hecho, así fue, ¿no? Pero se busca, digamos que este tipo de... Perdón. Al igual que con el iPhone. El iPhone es un éxito simplemente porque suprime las teclas, algo que también hace... Por ejemplo, antes de la Tesla lo que hace es, no hay ningún pulsador. En todo el coche no hay más que... Ni siquiera la pantera tiene pulsador. No hay más que dos botones que son obligatorios en Europa, que son el de llamada de emergencia, que va a ser obligatorio dentro de poco, y el de las teclas de emergencia, de warning que entiende los cuatro intermitentes. El iPhone es un éxito porque en un momento se abarata las pantallas, mejora la comunicación, suprime, hace cambios drásticos, suprime el teclado, etc. Entonces, las preguntas nuevas son la cuestión esencial. Por ejemplo, la primera, esto en un debate, bueno, aquí lo podemos hacer, estamos en pequeño grupo, puede ser en grande, os gusta la energía nuclear, pero la auténtica, la de fusión, la que se prometió cuando yo he hecho las físicas hace 50 años, se hablaba de centrales de fusión que con dos esotropos del hidrógeno produciendo helio, habría una cantidad de energía ilimitada. Esto, experimentalmente, se logra, pero nunca ha sido un proceso industrial. La energía nuclear que usamos en los reactores de fusión, pero yo me declaro un defensor de la verdadera energía nuclear, la de fusión, en la que en algún momento atemorizaba, por lo cual se generaba un ópero negro y desaparecía, no ya el planeta, sino el sistema solar. Pero la cuestión es, para ello, luego lo vamos a ver, ubicar bien la central nuclear. Y esta central nuclear está perfectamente ubicada ¿dónde? A 150 millones de kilómetros. Es decir, está perfectamente ubicada donde está el universo. O sea, lo que hay que hacer es utilizar la energía nuclear que viene del sol. Esa es su... ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? No. Seguimos. Otra pregunta puede ser... No sé si alguien quiere preguntar algo. No. Yo creo que hay algún niño por ahí. Hay algún ruido. Lo que voy a hacer es colmutaros los... Voy a enmudeceros a todos. Enmudecer a todos para evitar esa introvisión de momento. Y yo sigo hablando. ¿Me oís? ¿Me escucháis? Yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Bien. Pues seguimos. Perdonad, es que al estar haciendo la grabación tengo que verlo así. Entonces, las preguntas son... Parece que nunca me lo hemos preguntado. Habitualmente somos consumidores de energía, pero ¿por qué no productores? En fin a ser factible. ¿O por qué no prosumidores, que son productores y consumidores? Es una idea potente. Yo conozco gente que produce su propia energía e incluso la vende a la red. Perdonad, a ver ahora si esto va o no va. ¿Qué tipo de energía? Energía que provenga de los combustibles fósiles, del petróleo, o energía limpia, del sol, y además tuya, quizás, si tienes la capacidad de producir. Luego también hay preguntas que habitualmente no nos hacemos porque me hacen futuribles pero no lo son ya. ¿Prefieres conducir tú o que te conduzcan? ¿O prefieres tener la opción? Es algo posible. Estos coches conducen, yo el 90% de los viajes que he hecho con el Tesla he ido a conducir, o me conducía. Yo tenía que, por razones de legislación legal en Europa, tenía que llevar las manos en el volante pero sin hacer nada, simplemente una pequeña presión para que el sistema no se desconectase. Y luego también una pregunta importante es si tiene sentido ya comprar un coche que parece que las generaciones más jóvenes no piensan tanto en comprar sino en coches compartidos, en el car sharing o en el alquiler de coches, etcétera, o en el deporte público, evidentemente. Y por último, un coche que se devalúe o se revalorice. Cualquier coche tradicional según sale por la puerta ya vale menos, pero estos coches se actualizan. Mi coche es mejor que cuando lo compré hace más de un año porque se ha ido actualizando, tiene más autonomía, tiene más potencia, es más inteligente porque cada semana más o menos se actualiza y el coche mejora drásticamente. Entonces, bueno, esto es lo de la energía nuclear que hemos dicho, la buena energía nuclear es la solar. No nos olvidemos que el origen de la energía solar actualmente captada desde el planeta Tierra más por técnicas fotovoltaicas que no por termos solares. Entonces, esta innovación disruptiva es la que tenemos que buscar también en nuestros procedimientos. No solamente es cortar troncos y afilar, sino inventar la sierra y hay que saber que las bombillas no surgen de una mejora sostenible o continua de la energía. de la energía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.